Hola, buenas noches a Grupo Internacional Amigo Puma. ¿Cómo están? Buenas noches, reiteradas a Grupo Internacional Amigo Puma. Como todos los viernes, en los Instagram Live, que hacemos con mucho cariño todos los integrantes del Grupo Internacional Amigo Puma. Vamos a esperar que se vayan conectando algunas personas. Bien, ahí va Laura Sánchez primera. Laura Sánchez, gracias, gracias por unirte a esta conversación que vamos a tener el día de hoy, viernes 4 de junio del año 2021. Un saludo bonito para ti, Laura. Gracias, gracias por todos esos comentarios. Gracias por esa gestión muy callada que haces manejando el canal de YouTube del Grupo Amigo Puma. Muchas gracias, Laura. Vamos a esperar que se sigan conectando algunas personas más. Hoy vamos a conversar con dos personajes importantes del Grupo Internacional Amigo Puma. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a esperar que se conecten las personas. Por el momento solamente estamos con Laura, Laura Sánchez Luna allá en Chile. Gracias, Laura. Tú siempre primera ahí en todas estas conversaciones que tenemos ya hace buen tiempo. Hola, Laura. ¿Qué tal? Muy bien, ya vamos viendo. Vamos dos ya romántica y también ya se unió a esta conversación. Bien, bien, vamos a iniciar la conversación. A ver, permítame saludar, reiterar nuestro saludo a todo el Grupo Internacional Amigo Puma. Gracias por estar conectados. Gracias por estar siempre en estas conversaciones todos los viernes. Liliana, Graciela Latanzi, también ya se unió. Gracias, Liliana. Ok. Mi saludo fraterno para todos, todos ustedes. No sin antes, siempre, ¿no? Esta conversación va dedicada con mucho cariño para José Luis Rodríguez, el Puma. Nuestro saludo para José Luis, para su esposa Carolina y, por supuesto, también para Génesis, su bella hija. Queremos también saludar a todas las personas que han estado de onomástico en esta semana, que en la medida de lo posible hayan pasado un bonito día en compañía de la familia y de las personas que más quieren ustedes. Bien, hoy, como les decía, vamos a conversar con dos personas muy importantes, diría yo, pilares importantes del Grupo Internacional Amigo Puma. Ella es Roxy Cledy Rocha desde Argentina y vamos a conversar también con Anita María Morales de Santiago de Chile. Ok. Lo dicho, bueno, ya vamos conectándonos. Yolanda Benzaquén también ya se unió desde Miami. Saludos, Yolanda. Graciela López también de Argentina. Muy bien. Gracias, Sandra Murgas desde Venezuela. Qué bonito, sí, qué bonito que se vayan conectando todos los integrantes del Grupo Amigo Puma. Hoy vamos a tener una conversación bastante bonita y agradable para todos los integrantes del Grupo Internacional Amigo Puma. Bien, vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos con Argentina y con Chile. Vamos a, por primera vez, vamos a hacer un Instagram Live con tres países. Por lo pronto, vamos a conectarnos con Anita María Morales. Roxy, seguramente en algún momento... Bueno, vamos a conectarnos con Anita María Morales de Chile. Hola, hola. Ahora sí. Hola, Anita. ¿Cómo estás? ¿Me voy a ubicar bien? ¿Qué tal, Anita? ¿Me voy a ubicar bien? A ver, claro. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Yo te escucho lejos. ¿Ah, sí? Caramba. A ver, en los comentarios a ver si ustedes nos ayudan. ¿Cómo nos escuchan en audio tanto, Anita? ¿Cómo me ven ahí? Yo te veo bastante bien. A ver si nos ayudan, por favor, Laura, Graciela, Sandra, si nos ayudan. Claro, perfecto, Anita. Vamos. Sí, yo te escucho perfecto. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Me voy a echar más para atrás, porque me veo mejor. Buenas noches a todos los que están conectados y les quiero pedir algo. Avisen a Roxy porque estaba mal tiempo en Argentina, que le manden un mensaje para que se conecten. Ya, porque el tiempo es oro, ¿verdad, Marcelo? Sí, sí, se nos va volando estos 60 minutos de live. ¿Se escucha la música? Claro. Se escucha, ¿no? Sí, escucho un poquito yo, la última canción de José Luis. Yo regresaré. Claro. Entonces, para que empecemos, Roxy, si tú le invitas. Sí, yo he hecho la invitación, pero hasta hace un momentito no estaba conectada. No, no estaba conectada. A ver, ¿alguien de las chicas le puede mandar un mensaje por WhatsApp? Tenía unos problemas de fluido eléctrico en el lugar y aparte de alguna tormenta, por allá. Y se acerca para Chile porque se siente bastante como el aire, como que va a llover. La Cristi, hola Cristi. A la Adriana, saludos. Escucha, era lo importante que esté Rosy, pero esperemos que se integre en un momento que alguien avise en el chat para reintegrarla, porque es una prueba de tres conversando. Entonces, son temas, pero muy importantes que hoy vamos a conversar. Y, Rosy, es parte importante de la creatividad. Pero, ¿queréis que avisa a la Rosy? Porque Rosy no la veo conectada a alguien. La Grace, la... Hola, Grace. Avisen en el grupo en Facebook porque es muy importante el tema. Mary, vayan a avisar. Nati, avísala a Rosy, por favor. Nati, qué gusto de leerte, Nati. Me alegro que estés mejor. Así que, vamos, chiquillos, invitando más. Con permiso de nuestro animador número uno de la televisión, pumezca, Marcelo, de estar aquí. Así que, vamos pensando. Tenemos un tema, pero muy importante, que vamos hoy día a contar con Rosy. Entonces, es necesario que haya muchos fans. Vamos, vamos. Entonces, ¿vamos a poner una canción del Puma o no? Vamos a regalarnos de las manos. A ver. A ver, vamos. O la fiesta, a ver qué. Vamos a ver si puede hacer la DJ. Esperemos a Rosy. Vamos a avisarnos, chiquillos. Y estén atentos porque vamos a decir algo muy importante que les va a gustar mucho. Entonces, pues mientras vamos a saludar, Marcelo. Vamos a saludar a todos. A Hernán. Está Nati. Sí, ya se conectó. Ana Luisa de Freitas también nos está viendo en este momento. Hola. Sí. Gracias por los corazones que están mandando. Ah, Lauri, te pido un favor. Cerly me dijo que la avisara del Instagram. Me dijo, apenas avísame. Hay que mandarle el recordatorio. Hola, Mónica. Está mi amiga Mónica Lévenez. Ahí, Mónica Lévenez. Ella fue vicepresidenta de Cuyo Renaceré de Chile. Hola, Mónica. De Cuyo Renaceré. Está la Cristi. Cristi, avísala a Rosy. Entonces, vamos a bailar un poquito con el Marcelo. Un minuto nada más porque, Mónica, ¿qué quieres decir? Sí, esperamos la musicanita, vamos. Un comercial. ¿Qué me dice? A ver. Eso me dijo Cerlyn, Lauri, que le recordaran. Pero como yo estoy acá, no puedo recordar porque si no me salgo. Claro, Laurita, a ver si nos ayudas. Sí, a Cerlyn que le recordaran. Claro. Vamos, chiquillos. Vamos, 14. Necesitamos el grupo de fan. De Viñal al Mar. Tienen que estar todos. Así que vayan a Oscar. ¡Vamos! Vamos, vamos bailando. Mi volumen es muy bueno. Yo no tengo radio. Es mi computador. A ver, a ver. Vamos, vamos. Estoy con pillado, por si acaso. Hola. Ay, Anita. Hola, chicos. Ya. Hay que animarse nomás para que se vaya Viru. Esperamos un minuto, comenzamos. ¿Se escucha la música o no? Bajito, pero al menos yo escucho algo, ¿verdad? No tengo. A ver, otra más fuerte. A ver, esta más fuerte. ¿Piesa? Esa si no te escucho, ¿eh? ¡Nada! ¡Uy! ¡Qué está mal mi computador! ¿Y esta? A ver, esta. ¿Esa? Ya, vamos a empezar, chiquillos. Poquito. No, no tengo, Adriana, equipo musical en mi pieza, porque si no me distraigo mucho en mi trabajo, ¿no? ¿Y ahí? Vamos, para que se vaya el Viru, ya. Vamos a empezar, porque el tiempo es hora, entonces aquí yo no me puedo salir en las reglas del juego, porque él que manda. Yo solamente soy una invitada más. Listo, Anita. Mira, nosotros, como lo habíamos conversado algunas personas del grupo, estamos preparando un trabajo muy bonito para todos los integrantes del Grupo Internacional Amigo Puma, ¿no? Es un escrito, es un escrito de cada uno de nosotros, ¿no? Una experiencia, una experiencia mía, una experiencia tuya, una experiencia de Sandy, una experiencia de Laura, etcétera, de todos los que formamos parte del Grupo Internacional Amigo Puma, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un detalle, ¿no? Un detalle, de repente, como nos contó la semana pasada Cristian, ¿no? Viajó tres horas a Santiago y al momento de llegar a Santiago se olvidó, ¿no? Olvidó las entradas para el concierto, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una anécdota, tenemos alguna experiencia y todo eso, ¿no? Entonces, eso queremos plasmarlo cada uno de nosotros, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos en ese momento en un escrito, ¿no? Que queremos que cada uno de nosotros lo redactemos, ¿no? Entonces, quiero que me ayudes y me apoyes, Anita, para que motives a todos los integrantes del grupo y dar alguna pauta cómo podemos hacer este escrito, ¿no? Este escrito de cada uno de nosotros, una experiencia propia, ¿no? Que hemos vivido cada uno. Sí, bueno, antes que todo era importante que tuviera Rosy, pero lo del tiempo escapa en las manos de uno. En primer lugar, le voy a contestar a Cristian. Sí, no, lo puedo conectar a un parlante porque me compré parlante, igual se siente bajo la música, pero... No, pero ahora era más que todo para hacer un común, una entradita más entretenida del live. Y fue espontáneo, no fue nada preparado. La idea, hay muy poquito, sí, que el grupo de fans de Viña, si alguien le puede decir, abajito ponen arroba fans del Puma, para que ellos, que son muchos seguidores, puedan estar al tanto. Entonces, la idea, chicos, que nosotros tuvimos una reunión el día sábado, que tuvieron, no me recuerdo, cuántas pumitas, como seis, ocho, no recuerdo, ¿ya? Y nosotros tenemos un proyecto, para que no se lo olviden. Que cada uno de ustedes, los 15 que hay ahora, contándome a mí y a Marcelo, ¿verdad? Vamos a escribir un acontecimiento de nuestra vida con José Luis. Puede ser una anécdota, puede ser una enseñanza, puede ser algo divertido, algo triste, y lo van a plasmar en una hoja. Ojalá, ¿de cuántas páginas? ¿De, Marcelo? Dos páginas únicamente, dos, dos, dos. Dos, nada más. Un ejemplo, yo tengo aquí una hojita, este es mi dormitorio, pero aparte es mi escritorio, ¿ya? En esta hojita son dos, usted escribe una y dos. ¿La ven? Una y dos. Van a plasmar algo anécdótico de su vida. Las pumitas tienen muchas anécdotas, pero solamente van a elegir una, la que más le llegó al corazón, o sea, la más divertida, puede ser la más triste, o puede ser un acontecimiento en su familia que tenga relación con José Luis, ¿verdad? Algo que a ustedes las motive. Lo van a plasmar y lo van a hacer en primera persona porque ustedes son los que escriben. Y lo van a mandar al siguiente correo, que hoy lo vamos a decir en forma verbal, pero vamos a hacer un aviso con Marcelo, donde van a estar todas las instrucciones a seguir. Porque es un proyecto a nivel internacional, es decir, si ustedes cumplen todas las reglas, lo que nosotros nos estamos proponiendo, va a salir esto a la luz muy pronto y va a ser muy bonito porque van a poder participar de este gran proyecto que va a salir prontito en este año para nuestro querido público, ¿ya? Todos van a participar, a nadie se le va a dejar atrás, pero tienen que seguir las indicaciones que va a decir Marcelo, ¿verdad? Porque si no hay fichas, si no hay ciertas indicaciones, las cosas no funcionan. Entonces, a ponerse las pilas porque ahora nuestro querido y estimado Marcelo va a explicar cada punto, porque él lo tiene todo escrito. Buenas noches, Marcelo. Ok, ok, muy bien. Mire, como lo dijo Anita, es un proyecto bastante interesante, ¿no? Para todos nosotros, como Grupo Internacional Amigo Puma, ¿no? Cada uno tiene que contar su experiencia, ¿no? Lo podemos hacer ahora, ¿no? No necesariamente lo tienen que hacer, como hemos indicado, hoy, mañana y pasado lo tienen que enviar, ¿no? Para poder ser borrador. Vayamos redactando. Sí, vayamos haciendo un borrador, ¿no? De repente nos van a salir una cara, digamos, ¿no? Tienen que ser dos. Obviamente, vayamos avanzando otro día y de repente ya llegamos a tres páginas, ¿no? Entonces, vayamos haciendo, recordando, ¿no? Cuidado, un poco con eso. Recordar los mejores momentos. Exacto, los mejores momentos, ¿no? Y vayamos, como dice Anita, son dos. Podemos reducir a dos, ¿no? Pero, como les digo, empecemos a escribir ya, ¿no? Ahí recordando. Si podemos hacerlo con bastante detalle, de repente el año, la fecha, el mes, el día, la hora, el lugar, ¿no? Con quien estuvimos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es bonito que vayamos haciéndolo desde ahora, no esperar el último día. Pero, como dijo Anita, vamos a dar algunas instrucciones, algunas indicaciones que es importante que todos, que Anita, que Alberto, Marcelo, que Laura, que Cristina, que etcétera, ¿no? Que Yolanda, todos conozcamos, ¿no? Y tenemos que nosotros cumplir esa meta y esas pautas que vamos a indicar, ¿ok? Entonces, el plazo de envío va a ser desde el día 5, desde el día 5 de junio hasta el 15 de julio. O sea, vamos a tener algo de treinta, cuarenta y tantos días, o cuarenta días más o menos, para poder realizar todo esto que estamos solicitándoles a ustedes, ¿no? Repito, desde el día 5 de junio hasta el 15 de julio, tenemos tiempo suficiente para poder elaborar nuestros escritos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te parece, Anita? Estamos de acuerdo, ¿verdad?, con esa fecha, ese tiempo que tenemos. ¿Están preguntando? Claro, mira, voy a explicar. Esta es una hojita, ¿verdad? Tú puedes. Yo digo dos hojas, sería una hoja y una hoja, pero si hablo de una es lo mismo, por cara, una y una. Y la tercera hoja es para las fotos que ustedes van a juntar. Si no tienen fotos con el Fuma, puede ser un recuerdo de él que le haya dejado, puede ser algo que a ustedes le dé como recuerdos, como una entrada, o puede ser su ciudad, ¿verdad? ¿Por qué hay que seguir esas indicaciones? Porque va a participar muchos fans. Yo sé que uno se inspire y va a querer escribir, como también hay fans que a lo mejor no van a hacer menos de dos hojas. Lo importante, se viene integrando ahora Lorena, hola Lorena, que sigan las indicaciones, ya, para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Dos hojas, o sería dos páginas, o dos caras, como ustedes le llamen, por aquí, por acá, ¿verdad? O la podemos ver ahí, una y una. Y la tercera hojita sería la foto, o puede ser una una y media y le colocan la foto, ¿verdad? Para enviar los escritos tenemos un correo electrónico que ahora Marcelo lo va a decir. No se preocupen, todo tranquilo, porque va a haber una explicación con correo electrónico, con el tamaño de letra, y dónde, cómo lo tienen que escribir, ¿ya? Lo importante es que es súper fácil, es súper emotivo, porque va a ser una experiencia suya, ¿verdad? De ustedes vividas, que se va a plasmar en un escrito. Lo tenemos que recibir luego, porque hay un trabajo de aquí de muchas pumitas, especialmente esta Roxy, ¿verdad? Rosalba, que es como somos los que estamos ahí con toda Roseli, a Yoconda, a Cristi, de Argentina, y todos quienes quieran colaborar, pero ya las directrices y las indicaciones y las reglas, las normas o instrucciones ya están dadas, ya no se puede cambiar nada. Es decir, ahora los invitamos a ustedes que nos escriban, ¿verdad? Entonces, ahora Marcelo va a decir el correo electrónico que se va a escribir en un afiche para que ustedes tengan claro dónde tienen que mandar su escrito. Vale, el correo que hemos creado para este proyecto, como lo dijo Anita, es el siguiente. En minúsculas todo, grupoamigopuma.historiasdefangs.gmail.com Le repito, todo en minúsculas. Grupoamigopuma.historiasdefangs.gmail.com Ese es el correo electrónico para este proyecto que estamos iniciando a partir de la fecha, a partir de hoy, ¿no? Donde nos pueden enviar todo lo que estamos plasmando en esta conversación, ¿no? No se preocupen, nosotros les vamos a enviar el detalle, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños, digamos, afiches donde se va a colocar, ¿no? El correo electrónico, el plazo de presentación de qué día hasta qué día, ¿no? La cantidad de páginas, que son en este caso dos páginas, la foto. La foto, les repito, les recuerdo que tiene que ser en muy buena calidad, obviamente. Resolución, sí. Muy buena resolución. Y como lo dijo Anita, ¿no? Dos páginas. Obviamente, quien no puede completar las dos y completa una sola página, no hay ningún problema, ¿no? Necesariamente tienen que ser dos páginas, ¿verdad? Entonces, puede ser una, ¿no? En esa página primera se puede insertar también la foto que nosotros podamos escoger, ¿no? Veamos cuál es la foto que más nos agrada. Obviamente que esté bien, bien la resolución sea buena, ¿no? Ahora, otro... Disculpa, te interrumpa, disculpa. También yo sugiero que no envíen muchas fotos, ustedes son los que escriben. Porque al enviar muchas fotos, también hay un trabajo detrás de muchas personas. Entonces, me van a enviar 20, 30, no. Ustedes elijan eso escrito, ustedes elijan lo que más lo identifican. En el caso de Cristian, que está conectado. Cristian, tú puedes mandar una foto que algo te ha llamado la atención. No es necesario que sea una foto con el tumor. Mira, yo tenía, me voy a recordar, que yo puedo contarles esta historia. Yo tengo un medicamento que él me pasó. Que, bueno, no es un medicamento grande, pero me regaló un propóleo. En un momento muy divertido. Le puedo sacarle esa foto al propóleo y contar por qué yo tengo ese propóleo y cómo fue esa historia. Porque lo más importante es que tiene que ser entretenido. Yo sé que todos han vivido algo especial, algo divertido. O algo que le causa nostalgia, ¿verdad? Y que sea también de enseñanza. Así que les pedimos, les imploramos, que piensen, que mediten y que escriban todo ese alcenar que ustedes tienen ganas de expresar en ese escrito para armar este proyecto. Que todavía no les vamos a decir qué es lo que es, pero envíenlo lo antes posible. Ahora se van a inspirar. Tiempo hay, ¿verdad? Estamos, casi en todos los países de habla hispana estamos en cuarentena o en confinamiento, así que tiempo hay. Así que, a ponerse las pilas, ¿o no, Marcelo? Claro que sí, claro que sí. A partir de, entonces yo creo que culminando es el aire de repente de muchos pumitas y pumas pueden ir escribiendo, recordando, ¿no? En una hoja de borrador las vivencias, ¿no? Mañana podemos recordar otras, ¿no? Pasado otras, ¿no? Y vamos armando, ¿no? Un fin de semana que le dediquemos treinta minutos o cuarenta minutos en el día, ¿no? Tenemos la cantidad de semanas, son algo de seis semanas que tenemos para cumplir con este proyecto que tenemos todos nosotros, ¿no? Pero sí, por favor, no dejemos a última hora. Eso de que mañana lo hago, pasado lo hago, se nos pasan los días y no completamos y no hacemos nada, ¿no? Entonces, bien, continuamos entonces con algunas indicaciones. El tamaño de letra, el tamaño de letra va a ser el número doce, letra número doce y el tipo de letra, el tipo de letra tiene que ser la que normalmente usamos siempre en todos los formatos de Word, la letra Arial, ¿verdad? La letra Arial y el escrito, como les dije, tiene que ser en formato Word, ¿ok? No se preocupen, eso también lo vamos a plasmar en una ficha para que ustedes tengan, ¿no? Una cartilla donde puedan decir la fecha, desde qué fecha, qué fecha puedo enviarlo, el tamaño de letra, el tipo de letra, el formato, todo eso, ¿verdad? Entonces, ustedes tranquilos, si en este momento no tienen dónde anotar, nosotros se los vamos a alcanzar, ¿no? Pero hay algo muy importante que recordar, si lo mandan fuera de la ficha no van a poder participar, porque no queremos que pase lo del cumpleaños, que Marcelo le avisó muchas veces y después dijeron, oh, no sabíamos. Por eso tenemos más de cuarenta días, que ustedes también ayuden a promover este proyecto, no solamente Marcelo, Rosy, Rosalba, Ana Luisa, Lauri, que les hablan, Cristi, Yoconda, sino todos ustedes porque es un proyecto universal, no es mío, ni de Marcelo, ni de Rosy, es de todos. Necesitamos que lo envíen porque va a haber una revisión aquí, va a haber gente dedicada, para revisar, ortografía, porque hasta yo, que soy profesora, me puedo equivocar, o utilizar un verbo más, entonces la idea es que salga bonito, entretenido, que llegue al alma, y que después van a saber de qué se trata. Necesitamos, sobre todo, ustedes la colaboración. Ahora hay muy poquitos conectados, chicos. Invitan a más gente, hay una flechita a su lado derecho, ustedes la pinchan y van agregando sus contactos. Este que te anda abajo a famoso, somos muy pocos. Marcelo hace un gran esfuerzo, todos los viernes, llega corriendo al trabajo, para hacer un bien entretenido somos muy poquitos. Así que ahora invita a fans del Puma que no están, hay mucha gente que falta. Así que yo le agradezco mucho que cada viernes acompañen a Marcelo, en el fondo del grupo o el live de todos, ¿verdad? Así es, todo lo que formamos de este grupo, ¿verdad? No solamente es Marcelo, somos todos, ¿no? Todos nos, en este caso, en este momento tenemos 19 personas conectadas, entonces todos contribuimos con un granito de arena, ¿no? Cada uno da un comentario y eso lo motiva, ¿no? Lo motiva para seguir continuando con estos play, para todos, para todos ustedes y obviamente todo lo que hacemos, y ustedes están, y ustedes comentan, y ustedes dicen cosas bonitas de nuestro libro de iglesia. Marcelo, lo más importante es que leyendo, que escriben, Lauria, escribo. Lauria, no te preocupen, ni se preocupen. Si no saben utilizar aria, escriban cualquiera letra, después nosotros en el formato cambiamos la letra. Y hacemos las correcciones, las justificaciones para que quede bien. Por eso tiene que ser con anticipación, porque va a ser tiempo que fuera de nuestro trabajo le vamos a dedicar a la revisión, así que tranquilo. Oh, está Alicia de Giles. Hola, Alicia, tanto tiempo, no sabía de ti. La idea es que escriban, ¿ya? Que escriban pronto y empiecen a inspirarse, ¿ya? ¿Me están preguntando? Ah, Lauria me pregunta lo de la letra. Lo que pasa es que en Word, donde se trabaja siempre, hay siempre muchos tamaños de letra y el tamaño de la letra en realidad y la forma en la letra. Y la más común es la letra aria, ¿ya? Pero si no la encuentran, escríbanlo en cualquier letra y después uno lo justifica. El tamaño sí tiene que ser dos. Porque al serlo de tamaño más chico o tamaño muy grande, van a salir más de dos páginas. Sí, y de repente van a tener que resumir algo que de repente, con ese número de letra 12, va a completar las dos páginas, ¿verdad? Entonces, uniformizamos en número 12, ¿no? La letra que vamos a utilizar para hacer este escrito de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces... No, ninguna molestia, si nadie me va a hinchar. O sea, yo cualquier ayuda, yo la ayudo. Yo mientras pueda, para que salga este proyecto a la luz. La Cecilia, aquí está la Cecilia, necesitamos tu escrito, ¿ya? La Cecilia ha dado muchas sugerencias. Si tú puedes hacer videos, bienvenido sea. Pero necesitamos que todo salga. Y en este momento tenemos ese proyecto que es internacional. No es chileno, ni peruano, ni argentino, ni ecuatoriano. Es universal. Pero tiene que ser con fecha. Porque esto es como la escuela, yo le decía a Marcelo. Si uno no da fecha, no cumplen la fecha y después las cosas no funcionan. Para que salga bien, como hasta el momento ha salido todo nuestro proyecto, porque ya tiene disco nuevo el Puma, hay que poner fechas. Y hay que seguir indicaciones. Entonces, todas las sugerencias son bienvenidas. El proyecto ya está escrito como se va a hacer. Solamente necesitamos lo escrito. Ya están, ¿cómo se dice la palabra? Si me equivoco, directrices, indicaciones. Que ya no, no... Ya tenemos, ¿cómo se dice? Las funciones y lo... Ayúdame, Marcelo, que me dio la ensaña. Me dio la alema. ¿Cómo se dice? Las reglas, las indicaciones. No, 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 no se pueden dar sugerencias porque ya está hecha. Por eso invitamos a una reunión. Y todos dijeron que sí, porque ese día estaba la Cristi, la Rosy, la Yoconda, la Roseli, la Rosalba, la Lauri, la Adriana de México. Entonces todas hicimos una votación y pregunta. Entonces quedamos de acuerdo, porque si empezamos a esperar mucho, al final y al cabo quedan ahí. Entonces quedan ahí y las cosas no funcionan. Entonces es la manera, y va a salir súper bonito, y va a ser muy lindo, así que agradecemos a toda la gente. Incluso hay fans que van a ayudar, como el hijo de Marcelo, porque es un proyecto muy bonito que lo van a saber. Ahora escriban, inspírense y no dejen para mañana lo que pueden hacer. Hoy. Hoy es el día. Hoy empezamos, ¿verdad? Hoy empezamos. Hoy van a empezar a recibir muchos mensajes, avisos. Les pido un favor, a los que están conectados, avisen a Fan del Puma, para que se conecten, para que vean la información, que es un grupo de video normal, a otro grupo de fan que hay, que yo sé que pasan a ver a Víctor Live. Que pasan también, que siguen a Grupo Internacional Amigo. Entonces el tiempo es solo, como dice mi jefe de allá, que es el jefe acá del programa, de los live, los viernes. Ay, Anita. Me avisaron que Rosalba se va a conectar, pero esperemos, yo estoy mutando aquí. Yo hace un momento ingresé y no, no se ha conectado, hace un par de minutos traté de conectarme con Roxy, pero lamentablemente no lo está, ¿no? Pero sí, si logra conectarse, que nos envíe un mensaje, o alguien nos envíe un mensaje. Claro, para poderla, para poderle enviar la invitación, ¿no? Y poder conversar también con Roxy. Ok. Es importante también, Anita, al final del escrito, ¿no? Tienen que colocar sus nombres completos, ¿no? Sus nombres, apellidos completos y el país. El país. El país. Es importante el país, ¿verdad? Un ejemplo, mi nombre es Ana María Morales González, Santiago de Chile, porque yo soy de la capital. No soy de ciudad. En cambio, si fuera de otro lugar, Ana María Morales, de Copiapó, como es Cristian, Chile. Es de ciudad. Importante eso, que coloquen su nombre completo en la ciudad. Quisiera preguntar a los que están conectados, yo no me voy a contar, y el Marcelo serían 18. Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat, porque después vienen otras informaciones. A ver, ¿quién está la Cecilia? Pregunta. Lorena. Roseli. Bueno, Roseli estuvo en la reunión. La Nati. Hola, Nati. La Alicia. La Mary. ¿Quién es el Brown Show? Doble Celia Cruz. ¿Ubican? Bienvenido, de Celia Cruz, bienvenido. Compártanla y, Ebrahim Machou, doble de Celia Cruz, bienvenido. Compártanla y, para que nos vayamos informando. Estará Lili. Hola, Lili. Está también Tobara Liliana. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Tobara Liliana. Hola, Lagos, Celis. Bienvenida, bonita. Siempre me escriben, muy amable. Está la Grace. Grace, estamos escritos. Yolanda, de Miami. Compártanla y ya somos 24. Ven, chiquillos, si ustedes pueden. Vamos que se puede. Claro, sí se puede. Compártanlo a Puma, para que se conecte al Puma. Ahí compartan. Hay una que sí que ponen. Lo van a su Instagram y compartan con Booster, con el Puma, con todo. Menos con alguien. Con alguien que empieza con M. Por favor, no lo compartan. Todos los apellidos con M aquí, no. M y yo, no. No, por favor, no lo compartan. Lo pueden compartir con radio. Así que estamos esperando sus preguntas, porque el tiempo es rápido. Sí, sí, se nos va el tiempo. Mucho, mucho, mucho. Ok. Ya. Entonces, vamos a... Entendieron todo lo que no les gusta. Claro, en este momento, en sus comentarios, pueden hacer la consulta, ¿no? Anita y mi persona, ¿no? Podemos absorber la inquietud que tengan ustedes en este momento, ¿verdad? Sí, el ENAN tiene problemas con el internet, pero ¿sabía el ENAN? No es problema, acá no estamos... Ah, bien, y entró la Roxy. Ahí está, Roxy, Roxy, vamos a... Sí, vamos a hacer la invitación a Roxy. Ahí está, ok. Esa es la invitación de Roxy. Va a parecer un partido de la Copa América. ¿A quién va a quedar seleccionado? Marcelo, Perú... Ahí va, ahí está, ok, Roxy. ¿Qué resulta, Roxy? Felicitaciones, Roxy, bienvenida, buenas noches a esta conversación. No, bien, más vale tarde que nunca, Roxy. Bienvenida a esta conversación. A ver, seguramente quieren escucharte todas las pulmitas que te conocen y todas las personas que en este momento te estamos viendo quieren escuchar algunas palabras tuyas. Tu saludo desde Argentina. Bueno, buenas noches a todos y... Perdón, porque estaba sin luz y, bueno, se está haciendo algo recurrente también acá el tema de los cortes de luz y demás. Ay, qué pena. ¿Qué va a ser? Estamos en una época difícil en todo sentido. Hay que tranquilizarse y aceptarlo y acomodarse a las situaciones estas. Bueno, veo que hay bastantes. Supongo que ya han hablado y no pude ni siquiera ver, así que no sé. Sí, pero Roxy, ahora hablas tú. Yo hablé mucho. Yo les decía que era como la Copa América. Estaba Perú, Argentina y Chile. ¿Quién se gana? ¿De qué estuvieron hablando así yo ya más o menos este...? Del escrito, del escrito, dando las indicaciones del proyecto, invitando. Así que te invitamos a ti, Roxy, que le expliques. Entonces, hablamos del escrito, que va a ser un proyecto muy lindo, internacional, porque no es personal, no es a título ni del Marcelo, ni de la Roxy, ni de todos ustedes. Sí, bueno. La idea de esto, esta idea que tuviste vos, no sé quién la tuviste vos en un principio, supongo. Marcelo, ustedes dos, Laura, si no me equivoco. Cuando me lo dijeron, bueno, me pareció perfecto, porque yo creo que no hay uno de nosotros que no hayamos pensado en algún momento, ojalá el Puma supiera. Eso es como que uno, ojalá supiera esto que a mí me pasó, esto que yo siento, esto que viví por él o gracias a él, anécdotas o cosas que nos pasaron con él que sean algo gracioso, ¿por qué no? O algo sentimental, o sea, que involucre sentimientos, o algo lindo, emotivo. Porque nosotros, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, el Puma hoy estuvo en una radio acá en Argentina, una entrevista. Y era una cosa, se arma una cosa tan terrible, el celular camina por la mesa, de cómo vibra, y la computadora, y esto, y que el Puma, y que el Puma, y sí, lo estoy viendo. Y uno lo quiere ver y llegan las notificaciones de las demás cosas, se mezcla todo. Y está genial eso, porque nosotros somos un grupo que todo el mundo está mal en este momento, ¿no? Todos estamos pasando un mal momento, o sea, de salud, económico, por supuesto, con todo lo que está pasando, anímico, pero él no sabe lo que origina, y por ejemplo, verlo hoy, en esa entrevista, ya todos estábamos como, uff, nos hizo bien, nos hace bien verlo, verlo bien, escucharlo, sea lo que sea, o sea, es un ratito, y algunas no lo vieron, y uno le pasa una fotito, y ya están, ay, la foto, y la comparten, porque es así, es un grupo que estamos unidos por eso, por eso que sentimos todas, y a veces decimos, no, no tenemos idea tampoco nosotros de cuántas personas sienten lo mismo que uno, y es lindo saberlo, es lindo saberlo, es lindo compartirlo, y leer y decir, oh, pero esta persona, igual que yo, yo pensé que era la única que estaba así de mal, no, estamos todos así, está perfecto, y bueno, esa es la idea, con este escrito, que podamos reflejar eso que, esas historias que tenemos personales que tienen que ver con él, o cómo lo conocimos, o por qué nos gustó su música, cómo nos llegó, en qué momento de nuestras vidas, no solo llegó, sino en qué momentos estuvo, porque yo, por ejemplo, también pasé un problema de salud muy grande, y la música de él estaba, y él no tiene idea, de lo que, o sí quizás, pero no la magnitud real de lo que a uno le hace bien escucharlo, verlo, y verlo bien, porque nosotros somos, perduramos en el tiempo, ¿no?, porque tenemos historias, yo tengo historias de cuando era adolescente, de que, no sé, me subía arriba de un escenario de dos metros, me empujaban, me caían, me deslizaba el tobillo, o sea, yo estaba loca, o sea, eso ahora no lo haría ni loca, pero en ese momento, es como que uno va madurando, y va madurando lo que siente por el artista, y va madurando esa admiración, y es algo muy lindo, es todo muy lindo, todo lo que está en torno a él es muy lindo, y uno puede estar con el trabajo, con la casa, con los hijos, y con las preocupaciones, pero siempre va a tener ese tiempo para él, para escucharlo, para ver si estuvo en algún lado, para compartir, y bueno, y es muy sano, es muy sano porque nos hace bien, es nuestro cable a tierra, es nuestro motor, nuestra batería, nos cargamos con él, y es, supongo que también con nosotros, porque le mandamos buenas vibras todo el tiempo cuando estamos escuchándolo, viéndolo, de nosotros, nosotros le mandamos una energía que espero que le llegue, ¿no?, y sin dudas le llega, porque estamos, no solo él, sino todos nosotros, nosotros muy agradecidos por su vida, y tiene que ver, me imagino también, toda esta energía, todo este sentir nuestro hacia él, no tengo dudas, como dice Liliana, él va más allá de lo terrenal, el espíritu del trasciende, y dice, es cierto, es cierto, es así, y cómo dice Lili, es así. Sí, es cierto, Rosy, todo lo que comentas. Disculpa que yo estaba también escuchando a Rosy, mirando a la que estaban escribiendo, y había un grupo que se llama Grupo Interestelar del Puma, ¡ay, qué bueno!, que detrás de nuestro planeta hay otro grupo de FA, así que también lo invitamos a ustedes que participen, que manden sus escritos, no sé quién dirige ese grupo, así que todos son bienvenidos, para, para armar esta historia, ya, al correo, ¿cuál es el correo?, grupoamigopuma.historiaestefan, arroba gmail.com. Entonces, explicamos de nuevo los detalles, Marcelo, porque preguntó Cecilia, que llegó tarde, no sé si será Meritual, te canto, para que anoten. Sí, no hay ningún problema, lo volvemos a explicar, bueno, para que tomen nota y sepan también todos, ¿no? Hay otro tema que tenemos que hablar, y el del Yoli, de Mayani, y el de otro tema importante que vamos a pasar, el aviso, ¿te acuerdas de lo que hablamos? De Anita, de mi tocadita. Claro, claro que sí, 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 no te preocupes. Mira, en esta semana hemos hecho, bueno, estamos tratando de hacer una campaña y queremos que todos los que pertenecemos al Grupo Internacional Amigo Puma nos unamos, ¿verdad?, de alguna u otra manera, ¿ok? Esta semana nuestra pumita Ana Luisa de Freitas, ella, como todos sabemos, es de Venezuela, ¿no? Está pasando una situación bastante complicada. Su esposo Douglas, ustedes recordarán, con ella estuvimos en un play hace tres semanas o cuatro semanas atrás, ¿no? E incluso Douglas se acercó a ella y quería hacerle competencia a José Luis Rodríguez con una de sus canciones, ¿verdad? Todo muy simpático, muy alegre, Douglas. Y mire, lamentablemente, pues, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de esta pandemia, de este virus, lamentablemente le está tocando muy fuertemente a la familia de Ana Luisa, ¿no? Douglas, como todos sabemos, se contagió y gracias a Dios está en un proceso de recuperación. Entonces, nos hemos unido a una campaña para que, de alguna manera, los que tenemos esa capacidad, ¿no?, de disponer, de repente, de alguna contribución, ¿no? Hemos, en el Instagram hemos colocado un número de cuentas, ¿no?, de Ana Luisa. Lo mínimo, como lo decías tú, Anita, uno más uno es dos y dos más dos es cuatro, ¿no? Todo suma, ¿no? Entonces, todo lo que podemos contribuir de alguna manera, ¿no?, hagamos ese esfuerzo, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, como dice algún dicho, ¿no? Entonces, nadie está libre de caer, nadie está libre de no pasar un mal momento, ¿verdad? Entonces, apoyemos, apoyemos a nuestra Pumita, Ana Luisa, para, y, obviamente, toda esa contribución que podamos hacerlo, ¿no?, por más mínima que sea, va a ser bien recibido, va a ser recibido por la familia de Ana Luisa de Freitas, ¿ok? Esa es la campaña que estamos empezando esta semana y vamos, Pumita, nosotros podemos, ¿no?, hagamos un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, un dólar, dos dólares, tres dólares, ¿no? Es importante. Sí, creo que de cualquier parte se puede, ¿no? Exacto. Yoli, disculpe que interrumpa, Yolanda de Miami dice, ¿cómo? Yoli, mira, en el aviso que subió Marcelo salen los datos de Anita Luisa de Freitas, yo le digo Anita, porque aquí en Chela Ana le dice Anita, Ana Luisa, y tú puedes colaborar. Ustedes se manejan más en eso, en el caso mío que yo no sé, ahí con Serling lo organizamos y la Uri vamos a hacer nuestra colaboración, porque yo no manejo tarjetas de crédito, nada de eso no, nunca me ha gustado, trato de no tener, pero ahí a través de él va a ser el aporte, no importa la cantidad, porque todo suma, todo ayuda. Y Anita Luisa que nos está viendo, que esté tranquila, no se preocupe, es con mucho cariño, sin nada a cambio, las cosas van sin esperar nada, nada a cambio. Yo creo que tú te mereces más que esto, mucho más, eres parte del grupo, una de las fundadoras, siempre solidaria. Yo recuerdo cuando yo tuve mi anemia severa, aguda, ella siempre estuvo ahí conmigo, siempre, siempre llamándome, escribiéndome, cómo no le voy a ayudar. ¿Con todos? Incluso, sí, con todo ella siempre ha sido, está pendiente de todo el mundo. Así que le pedimos a los 23 conectados que se pongan las manitos en el corazón, y está en una situación, está en Venezuela, entonces nosotros sabemos que además del virus es otro el problema, ¿no? Es por eso que él necesita la ayuda, porque vivir simplemente es una odisea, y me imagino en una situación de salud así, es terrible. Y bueno, todos lo sabemos y lo entendemos. Si seguimos al Puma, lo entendemos más todavía. Claro, así que la información está en el aviso, no tienen que preguntar nada a la Anitta, está ahí su ruta, no sé cómo le llaman en Venezuela, el número de serie, no sé, el banco, y la cantidad que ustedes puedan. Todo ayuda, así que no se preocupen, si es poquito, todo ayuda. Así que muy agradecido, porque va pasando el tiempo muy rápido, y Marcelo tiene que dar más información, así que eso, Anitta, tranquila tú, ahí, tranquila. Yo siempre probé y tus preguntas no van a fallar. Así es, estamos contigo, ¿no, Luisa? Y desde acá nuestro saludo, ¿no?, para Douglas, ¿no?, que le dé esa tranquilidad, ¿no?, que él necesita, sobre todo, mucha fuerza, y atrás de él, exacto, ¿no? Hay un grupo de personas que vamos a hacer todo lo posible para, de alguna manera, hacerle llegar, ¿no?, a algo que pueda servir, ¿no?, para alguna compra de medicinas, ¿no?, que necesite en este momento Douglas, ¿no? La tranquilidad para Douglas y la tranquilidad para Anitta, para Ana Luisa, ¿no?, nuestro cariño para todos, para ellos, ¿no?, desde Perú, desde Chile, desde Argentina, ¿no? Ahí preguntan el tema de si ese banco no está en tal país, en tal país, es el banco mercantil, pero acepta, o sea, uno hace la transferencia internacional y el banco hace la conversión de la moneda, se hace interno eso, uno hace la transferencia con los datos que tenemos y llega, llega igual. Sí, yo creo que en todos los países tenemos a Western Union, ¿verdad? También Western Union, para mí es lo mejor. Lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, podemos decirle, yo, es un ejemplo, ¿no? Yo voy a Western y quiero enviar, un ejemplo, 10 dólares, ¿no?, pero yo quiero que esos 10 dólares lleguen a esa cuenta. ¿Cuál cuenta? Ustedes ya la tienen ahí. Si le piden la cédula de identidad de la persona, también la tienen ahí, ¿no? Entonces, nos van a cobrar seguramente alguna comisión, ¿no? Por esos 10 dólares, de repente nos cobran un dólar, digamos, ¿no? O dos dólares, entonces ya tendríamos que hacer un tributo exacto, ¿no? De 12 dólares. No, 10%. 10%. Entonces, eso va a llegar al día siguiente. Si no es en el mismo día, al día siguiente ya está, ¿no? Dependiendo del horario que lo hagamos también, ¿no? Entonces, podemos hacerlo a través de Western, ¿verdad? Entonces, empecemos. Exacto, ¿no? Entonces, hagamos ese esfuerzo y... No, va a salir todo bien. Va a salir todo bien porque la fumita se van a poner la mano en el corazón y de hoy día, mismo mañana van a empezar a decocitar. Así que, esto es como... No es ni siquiera un ayudo, es un regalo. Es con mucho amor para ti, Anita. Así que la fumita, los 24 que estamos conectados, compartan en la y ahora. Todavía hay tiempo que subamos un poquito la cantidad de conectados. Hay una flechita, lo comparten entre sus contactos. Por una cosa nada más. Por Western Union, cuando uno hace el envío, dan un número, que ese número después hay que hacérselo llegar a Analu. Porque ella no puede recibir si no tiene ese número. Solo el que deja DNI y luego pasarle ese número que ella con el DNI y ese número ya es suficiente. Recuerden, pasen números chicos, los que van a colaborar en números. Anita Luisa. Ahora ya está conectada acá y la tiene usted en WhatsApp o me preguntan a mí, a Marcelo, para hacerle llegar el número. Sí. Sí, no hay ningún problema. Nos pueden escribir por Instagram y nosotros cordialmente le vamos a responder cualquier sugerencia, inquietud que tengan, ¿no? Ustedes, ¿no? No hay ningún problema de nuestra parte. Ok, Anita. Ok, Roxy. Dime. Hay algo importante que ahora está, Rosy, que ella sabe mucho de este tema sobre la campaña, Rosy, recordemos lo de la serie, que sí, podemos lograr el disco porque tenemos que pensar que igual nuestras opiniones en las redes sociales, en Sony, han sido importantes para tomar decisiones porque los sellos y ecográficos también se mueven con el interés de los fans. Y nosotros tenemos también un proyecto que sabemos que lo vamos a cumplir porque todo lo que se piensa y es con buena fe se cumple la vida que es sobre la vida de José Luis a través de una serie. Y nuestra querida Rosy ya sabe mucho más de esta forma de promover o de pedir, solicitar, para que estén atentos en lo que tenemos que hacer. Necesitamos de cada uno de ustedes para llegar esto a puerto, a buen puerto. Te escuchamos, Rosy. Sí, simplemente, simplemente y que no es poco, escribir. Vamos a pasar nuevamente luego la lista, vamos a agrandar un poco más la lista de las cuentas de Twitter, de Instagram y correos de productoras, que son las que se pueden llegar a interesar en hacer la serie de la vida de José Luis. Por supuesto que nosotros como fans tenemos que demostrarles que estamos presentes y que tiene una base, que somos nosotros, que tenemos el interés. Sabemos que si ellos hacen la serie va a ser un éxito, por supuesto. Porque más allá de los fans o no, José Luis es conocido mundialmente y más allá de ser un seguidor, como somos nosotros, hay muchísima gente que lo ama. Yo tengo el canal con los videos de él, pero no sé, la infinidad de mensajes que se reciben por día. Yo en un momento había dicho, le voy a poner me gusta a cada comentario, pero es imposible porque me tengo que dedicar el día. Es muy lindo eso. Es muy lindo, muy lindo. La gente lo considera como lo que es una de las pocas voces que hoy por hoy quedan con el nivel que tiene él desde siempre, porque no perdió nunca ese nivel de voz, que bueno, podría haber pasado, porque eso puede pasar igual. Pero es un bendecido, sin dudas, es una persona bendecida con un don que compartió y que aprovechó y cuidó, cuidó mucho toda su vida. Y por eso es que pudimos nosotros, y podemos seguir disfrutándolo, ¿no? Sin dudas. Bueno, es eso, escribir, hablarles y decirles que queremos la serie de José Luis, que nos gustaría tener una serie de José Luis, la vida de él, que investiguen, que es muy rica, es muy interesante todo lo que pasó él, cómo, de dónde surgió, a dónde llegó, y todo, todo en sí, su vida, su fe, su espiritualidad, su ejemplo, todo. Bueno, espero que yo tengo, sin dudas, la convicción de que ellos van a hacerlo en algún momento, pero nosotros queremos que sea lo antes posible, porque es así, queremos que él sea el que relate su vida, no que sean otros, que sea él el que lo relate y que diga, ¿no es cierto? Porque eso también es importante. Por eso hay que moverse ahora, chiquillos, si queremos lograr metas ahora, no esperemos que otros lo hagan, es decir, si damos ideas, ustedes son súper importantes, no solamente Marcelo, la Rosy, la Anita, la Rosalba, la Lauri, la Mari, la Maritza, o la Lili, la Grace, es decir, todos, sino que somos un equipo, y lo vamos a lograr. Yo lo tengo bien pensado aquí en mi mente, pero necesitamos de ustedes, de cada uno de ustedes, ojalá fuéramos más los viernes, pero... Igual hoy día estamos bien, hay 24, así que eso es bueno. Sí, está bien. Vamos compartiendo. Un beso, un beso a Nati también, que se está recuperando. La Nati, sí. Sí. Hoy, desde la entrevista también, ella mandó, lo estoy viendo desde la cama, son, como digo, una de la cama, otra, mandaba el videíto que lo estaban mirando en el auto, si no me equivoco, Grace, entonces todos estamos conectados, nos conectamos. Yo no lo he cansado de ver todavía, solamente vi el pedacito de Despierta América, no lo he podido ver, y ahí después me colocó al día. Bueno, tenía material, porque yo al menos, yo después digo, bueno, me voy a dormir y ya está, terminé con todo, no, mentira, agarro el celular y empiezo a mirar, y a mirar, no termino. A ver todo el día. No, bueno, pero hace bien, hace mucho bien. Sí. Bueno, esperamos también sus preguntas, aprovechen de preguntar ahora todas sus dudas referentes al escrito. Mary Duarte, Mary Canto, perdón, Nisme, alguna consulta, Hernán, que quieran hacer, estamos aquí para contestar. Cecilia, están calladitos, chiquillos, pregunten. Ah, recordar a Yoli, que está diciendo que el día, ¿cuánto el concierto en Miami? 26. No, el 26 de junio, la Yolanda tiene que preparar una sorpresa todavía, no la manda, así que está preparando todo su mascarilla pumesca y su camiseta, remera o polera, o polo, para ese gran día para ella. Porque acá, en Latinoamérica, se vería si está complicado el tema del COVID. Qué suerte, es un mundo de todos. Yo ya no sé, pero ya me acostumbré, estoy en cuarentena donde vivo. Y Santiago, la capital, entró a cuarentena mañana. Se cierra todo de nuevo, porque, chicos, no tiene nada que ver con el fuma, pero por favor cuídense, acá en Chile está la mayoría de la gente vacunada y la gente vacunada se está contagiando, ya, porque se confiaron. Y hemos cerrado todo de nuevo en la comuna de Santiago. Así que cuídense, cuídense mucho, no hay broma. Así que, a cuidarse. Aún con las vacunas hay que cuidarse, y mucho más si no tenés la vacuna. Como pasa acá o en muchos otros países, ¿no? Pero... Sí, es contagioso. Cuidarse. Sí, hay que pensar positivo, pero también cuidarse. No queda de miedo. Y eso, pues, niños, entonces estamos esperando su escrito desde hoy ya. Impírense en escribir. Todos tienen una historia que contar. Toda. De cualquier perspectiva. Si lo conocen o no lo conocen. Pero siempre hay una historia que a uno la marca. Yo tengo muchas, pero voy a buscar la que se ama entretenida. Porque la idea de que también sea un libro muy dinámico y de aprendizaje para usted. Un escrito. Claro. ¿Alguna pregunta? Un libro de cada uno de nosotros, ¿no? Que conozcamos cada uno de nosotros, ¿no? Lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pasamos. ¿Qué hicimos para llegar, ¿no? A concretar eso que vamos a escribir, ¿no? Entonces, es importante cada uno de nosotros. Pero como lo anunciamos en el inicio, empecemos hoy, ¿no? No dejemos pasar los días, las semanas, ¿no? Empecemos hoy día. Mañana, pasado, todos los días. Dos, tres líneas. Dos, tres líneas. Y seguramente vamos a ir recordando, ¿no? Es importante recordar, ¿no? Es importante eso para que él pueda tener un contenido como lo dijo Anita, ¿no? Bonito. Interesante, ¿no? De poderlo compartir entre todos nosotros, ¿no? Porque eso lo va a ver Roxy, lo va a ver Anita, lo va a ver Marcelo, lo va a ver Elis de Silvia, lo va a ver Yolanda. Lo va a ver el Puma. Lo va a ver. Claro, sí. En resumen es, chicos, hay una pregunta. Hay dos preguntas. Primero, no es necesario que sea recuerdo porque puede ser algo actualizado, una vivencia. A lo mejor alguien quiere contar un recuerdo, algo más actualizado. Es de ustedes algo personal. Por eso está escrito en primera persona. Una pregunta de Hernán dice, Anita de aquí de México, ¿cómo le hago? No sé a qué se refiere para contribuir a referente a Anita, a la Anita Luisa. Hernán, en el afiche que subió Marcelo están todos los datos de Anita, ¿ya? Y ahí tú tienes que depositar, como dice la palabra chiquillo, la transferencia para colaborar con Anita. ¿Y cuál es el banco? ¿Qué dijeron ustedes? Y yo no me manejo con eso. Así que es como Western Union. Western Union. El banco que está en los datos es el Mercantil, creo que es un banco que también afecta transferencias internacionales, no hay problema. Ya, ahí está más claro Hernán, Mercantil, hace transferencias internacionales. O Western Union. Vamos a estar en cuanto Western Union. Así que esperamos su escrito lo antes posible, chiquillo, porque este es un trabajo arduo de todas las Pumas y Pumas que están en este equipo. De transformar esa idea en algo visible para José Luis y como un regalo, que va a ser de todos ustedes. No importa el club de fans, si hay un club de fans que no es de grupo Amigo Pumas, bienvenido. Acá se aceptan todos, pero que les guste el Pumas, sí. El grupo de Interestral del otro universo, también invitado, Pumitas chilenas, Pumitas argentinas, Pumitas ecuatorianas. Pumitas de todo el mundo. Dice Ana Luisa que también existe y tal cambio, tiene razón. Y tal cambio también es una empresa para enviar dinero internacional. Por ahí buscándolo, googleando, y tal cambio, entrar a la página y ver cómo, porque por ahí online se puede hacer también una transferencia. Con los datos de ella. Ah, tenía una transferencia, qué bueno. Bueno, Anita después nos va por interno, nos dice, para saber, para tener que diga, saber que el banco, porque yo no me manejo en eso, que el banco la gaya la transferencia, no me manejo en cosas así de banco. Bien. Quedamos, pasó el angelito, quedamos en silencio. Ok, permítame, permítame, Roxy, permítame, Anita, quiero enviar un saludo a la mamá de Elba Cecilia Mercedes Cristaldo, que en las semanas tuvo cirugía en el, de la vista, algo así, ¿no? Entonces, nuestro saludo para la mamá de Elba Cecilia, entiendo que ella ha estado, pues, ¿no?, al pendiente de su mami, ¿no? Entonces, nuestro saludo para la mamá, para Elba Cecilia, y que todo salga muy bien, ¿no?, después de esta cirugía que ha tenido en estos, hace unos días atrás, ¿verdad? Anita, Roxy, estamos a unos minutos, que se culminen, nos quedan dos. Bueno, empezamos un poquito, empezamos después de la nube, así que todavía no van a cortar. Yo aprovecho también de saludar a las cumpleañeras, porque a veces uno tiene tantas cosas que hacer, que las que han estado de cumpleaños, a los cumpleañeros también, a los que lo están pasando mal, ánimo nomás, todos los días no son iguales, y vamos a salir de esta. Así que, tranquilo, a llenarse de luz, y ahora, que es una arma muy poderosa, para pasar cualquier circunstancia de la vida. Así que está la Meli, recién se integró, la Cristi, y ahí, ahora, se bajaron los conectados. ¿Cuántos minutos quedan, estimado Marcelo? Sí, nos quedan exactamente dos minutos. Ah, dos minutos. Usted diga lo que tiene su micrófono. Bueno, gracias por la invitación. No, yo quiero agradecerles a ustedes, Anita, Roxy, no, por esta conversación. Roxy ha tenido que hacer maravillas para poder estar conectada. Te agradecemos, Roxy, esta conversación, todas esas pautas, estos detalles que nos has dado. Yo creo que, y todos creemos que vamos a cumplir al pie de la letra, estas indicaciones que hemos dado, ¿no? Esos escritos de fans, hagámoslo, y empecemos hoy. No dejemos para mañana lo que se puede empezar el día de hoy, ¿verdad? Gracias nuevamente, gracias a todas las personas que se han conectado. Acuérdense, 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 acuérdense. Sí, acá lo tengo. ¿Ustedes me ayudan? Sí, vamos. Vamos. A subir el ánimo, estamos muy, sí, a subir. Decreto. Salud para mi cuerpo. Tú primero. Tú primero, ya. Empecemos. Claro. La onda de mi corazón ahí. Salud para mi cuerpo. Salud para mi cuerpo. Armonía para mi hogar. Armonía para mi hogar. Amor en mis relaciones. Amor en mi relación. Prosperidad en mi empleo. Prosperidad en mi empleo. Inteligencia en mis decisiones. Inteligencia en mis decisiones. Paz en mi mente. Paz en mi mente. Y felicidad en mi vida. Y felicidad en mi vida. Decreto, entonces, decretado. ¿Verdad? Decreto. No nos olvidemos. No nos olvidemos de esto. Nuevamente, Anita. Nuevamente, Roxy. Mi agradecimiento a ustedes. Seguramente estamos el próximo viernes con algún otro invitado o invitada para una conversación del Grupo Internacional Amigo Pum. Mi cariño a ustedes, mi cariño y agradecimiento a todas las personas que se conectaron. Gracias. Nos vamos escuchando la canción. Yo regresaré de José Luis. No sé si ponen el dedito a ver si la escuchan. A ver. Levantamos la mano. A ver. Se escucha. Esa también es un decreto. Vamos a celebrar con gente de los tierros cantando en libertad. ¡Vamos todos! Muy bien. Muy bien. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Ojalá que nos pasemos nosotros por ese momento. Así que subamos las vibraciones de la energía, del amor positiva. Y oremos también por un acontecimiento muy importante para Perú este fin de semana, si no me equivoco. Sí. Sí, el domingo. Sí. Tú para Argentina, para Chile, para todos los países de Latinoamérica, porque lo necesitamos mucho. Pero dependemos también de nosotros, con nuestras actitudes diarias. Que podemos colaborar a construir un mundo mejor. Ese libro va a estar maravilloso, así que pones en las pilas con el lindito. Con el escrito. Empezamos hoy. No nos olvidemos. Empezamos hoy. Gracias, Roxy. Gracias, Anita. Cuídense. Hasta el próximo viernes. Gracias. Chao.